Y para marzo del 2024, cerca de 900 profesores de la Universidad Nacional de Piura esperan el pago de sus CTS y la homologación de sueldos. Los dirigentes esperan también el cumplimiento para evitar una huelga. El secretario general del sindicato de profesores de la Universidad Nacional de Piura, Héctor Castro Mondragón, informó que para el mes de marzo del 2024, los docentes de esta casa universitaria esperan el pago de CTS y la tan ansiada homologación de los sueldos. El proyecto de ley que implica un incremento a la docencia universitaria con dignidad y como paso a la homologación definitiva de la docencia universitaria. Nosotros los docentes estamos atentos a que este proyecto, a partir de marzo, sea aprobado definitivamente para que se haga justicia y de esa manera este congreso se consagre con la docencia universitaria aprobando su homologación. En tanto, el profesor Héctor Castro Mondragón anunció que serán cerca de 900 profesores quienes esperan dichos pagos que durante el presente año 2023 no se les habrían efectuado y pese a ello se eligió el retorno a clases favoreciendo a cerca de 14 mil estudiantes. ¿En el 2023 no se han cancelado los pagos? Lamentablemente, en el 2023 el presidente de la Comisión de Presupuestos no logró dictaminar para que sea aprobada esta ley por insistencia de la CTS que por justicia nos merecemos. Exactamente. Finalmente, Héctor Castro pidió a las autoridades nacionales cumplir con sus pedidos y evitar situaciones adversas que pongan en riesgo la continuidad educativa de los universitarios.